Así se desarrolló la primera etapa de la elección para escoger al nuevo rector de la Universidad de Talca. Los resultados preliminares arrojaron que los académicos que pasan a la segunda vuelta son Carlos Torres con el 34.4% de los sufragios y Arcadio Cerda quien obtuvo el 25.7% de los votos, mientras que Jorge del Picó obtuvo el 20% de las preferencias y Roberto Pizarro el 19.9%. Durante ocho horas continuas permanecieron habilitadas las seis mesas distribuidas en los cinco campus Talca, Curicó, Santiago, Linares y Colchagua. La jornada se dio de manera impecable con un espíritu democrático de todos sus participantes. Cada uno de los candidatos acompañó apoderados de mesa que estuvieron presentes durante el escrutinio de las mesas y que fueron acciones o actos de carácter público, por lo tanto todos ellos tuvieron acceso a lo anterior. Antes de la elección se desarrollaron diferentes eventos como un webinar y también un debate que les permitió a los candidatos dar a conocer sus propuestas ante la comunidad universitaria. Fue la antesala de esta votación, jornada en la que participaron 456 personas de un total de 616 profesores, lo que corresponde al 74% del padrón habilitado. El día lunes el Tricel sesionará formalmente, donde se revisarán uno a uno los votos y por lo tanto mediante un acta se confirmarán los resultados finales. El proceso se desarrolló con normalidad y considerando todas las medidas sanitarias establecidas por la institución. La segunda vuelta se realizará el próximo 31 de marzo. La segunda vuelta se realizará el próximo 31 de marzo. La segunda vuelta se realizará el próximo 31 de marzo.